Hola, saluda Jorge Amado Cuellar Núñez, psicólogo, y quiero hablarte sobre qué es una herida emocional. Es una huella psicológica que viviste en tu niñez y a partir de la cual has generado un concepto de ti mismo que la oculta y te ayuda aparentemente a desarrollar tu vida. Al final lo que ocultas toma poder e inconscientemente crea situaciones que te hacen revivir lo que todavía no has mirado de ti. Creamos nuestra realidad y tendemos a ocultar esa herida interna con una forma de ser y un estilo de vida. Usamos una imagen o máscara que aparentemente soluciona lo no resuelto, provocando de forma inconsciente situaciones, relaciones y entornos en los que justo sucede lo mismo de siempre. Piensa en ello por un momento. Será bueno que indagues en cuál es tu herida para curarla y empezar una nueva etapa mucho más auténtica y libre. Gracias a la red de Motivarte, seguimos creciendo juntos. Gracias a la red de Motivarte, seguimos creciendo juntos. Gracias a la red de Motivarte, seguimos creciendo juntos. Gracias por ver el video.